Votos a favor, 26. Votos en contra, 19. Abstenciones, 0. Habiendo obtenido el candidato propuesto en primera votación la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Regional, esta presidenta proclama presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia a don Pedro Antonio Sánchez López. Gracias. 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 En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.6 de la Ley 6.2004, de 28 de diciembre, del Estatuto del presidente y del Consejo de Gobierno de la Región de Murcia, comunico al Pleno que de la elección del candidato se dará inmediata cuenta a Su Majestad el Rey a efectos de su nombramiento como presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Y no habiendo más asuntos que tratar y habiéndose cumplido con el objeto de esta convocatoria, se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.